12 representantes de DIF municipal de la región media se reunieron esta mañana en el municipio de Ciudad Fernández específicamente a quienes están encargados de los programas alimentarios que se maneja en diversas modalidades la reunión la encabezó la presidenta de DIF de Ciudad Fernández, profesora Honoria Hernández y dentro de los temas más importantes está capacitación de asistencia alimentaria esto por las nuevas disposiciones de DIF Nacional cuáles son los menús que se deben de retirar y que se recomienda usar y cuáles son los que se deben integrar a la alimentación de los menores principalmente que es la población que se atiende dentro de este programa todo esto con la única finalidad de dar una mejor atención en cuanto a alimentación se refiere a los menores de edad cumplir con lo estipulado por el DIF Nacional que en su momento es quien se encargará de verificar que se cumplan con los lineamientos ahí les recordaron a los responsables de alimentarios que si bien es cierto todos los programas de DIF son importantes pero este debe de ser de calidad puesto que se maneja alimentación para menores y familias vulnerables a manera de interacción cada quien expuso dudas y sugerencias respecto al funcionamiento de este programa